Bueno queridas hermanas, en el Señor es una alegría estar aquí otra vez con ustedes después del descanso del verano y vamos a intentar hacer un curso más y desde luego un paso más hacia el Señor. El año pasado, hoy vamos a hacer un pequeño resumen o una, como diría yo, una juntura entre lo que llevamos dicho y lo que vamos a decir este año. El año pasado hablábamos del hombre y del mundo, del misterio y de la maravilla de la creación. Le decíamos que la creación toda entera, la animada y la inanimada, como las estrellas o las montañas, las piedras, las aguas y luego los animales y nosotros, toda la creación es un lugar privilegiado donde Dios se nos muestra y se nos da. Y no se debe mirar de otra manera porque hoy todavía desgraciadamente tenemos la manía, la mala manía de creer que la creación es la creación y que Dios es Dios. Y esto espero que ya quedó claro el año pasado, ¿verdad? La creación es obra de Dios, que vive de Dios. Sin Dios la creación no existiría, pero no existiría no sólo porque sin Dios la creación no habría sido creada, sino que aún después de ser creada sin Dios, la creación no subsistiría. Todo lo creado necesita tanto de Dios para empezar como para continuar. Y por esto decimos, lo decía San Agustín con una palabra muy hermosa, que Dios que creó ahora nos recrea. Nos está acabando de crear o nos crea de nuevo. Lo que no sabía San Agustín es que en castellano recrear tiene un sentido de juego y de alegría. El recreo. Recrear. Es decir que si sustantilizamos el verbo recrear tendríamos que ahora lo que hace Dios es el recreo de la creación. Con lo cual está muy bien, porque los místicos justamente entendieron que la presencia de Dios en la creación es una alegría y una fiesta. Y la iglesia lo ha entendido al hacer que el día de toda la semana, que no hay más que uno que llena la semana, el domingo, sea un día de fiesta. Y además la predicación que viene de Jesucristo por los apóstoles nos ha enseñado que toda esta vida no hay más que un lugar desde el cual caminamos hacia otra fiesta inmensa, la resurrección. Es decir que habremos de hablar de la fiesta. Yo ya se habla mucho, como ustedes saben, del gozo. Incluso en antropología se habla del homo ludicus. Y es bueno quizá para retener un poco lo que vamos a decir, como hoy vamos a hacer un mosaico de cosas, ya saben que lo suelo hacer así, y el primer día no hay que desanimarse porque quedan las piezas desordenadas, pero luego las vamos a componer durante el año. Es bueno tener delante, pues como en esta casa, los ladrillos en montones, y luego una vez puestos, pero hay que tenerlos antes en montones, lo que pasa es que en montones se estorban y no adornan, pero es necesario. Bueno, pues vamos a hacer el mosaico. Decía que incluso la antropología, y hoy vamos a ver en la segunda parte un poco de esto, la antropología es decir, el mundo, digamos, pagano, el hombre, el hombre, el hombre de la calle, el hombre que soy yo, o el hombre que era yo antes de ser religioso, por ejemplo, el hombre, el hombre que a lo mejor es ateo incluso y no sabe nada de Dios, ni quiere saber de Dios. El hombre en la antropología está dividido, la historia nuestra del hombre, en cuatro etapas, que es muy importante por lo curioso y lo bonito. Primera etapa, el hombre en un momento dado en la creación se puso de pie, antes andábamos todos a gatas, como los animales, ¿no? Y un buen día, decía Darwin, un animal, el que fuera, se puso de pie y empezó a pensar. Si de verdad venimos de los animales, que es posible, todo evoluciona, ciertamente de estar derechos es, pues, una dignidad y una grandeza. Los animales van a gatas, ven mal porque están muy agachados, llevan la nariz y los ojos a ras de suelo, y en cambio el hombre va levantado y lleva los ojos arriba y mira lejos, debe mirar lejos, a veces no. Bueno, pues este hombre, este animal recién levantado del suelo, la antropología le llama homo erectus, el hombre de pie, que es una característica. Los otros animales, como recordarán incluso los monos, que parecen parientes nuestros, andan muy mal de pie, han de poner las patitas de delante constantemente. Nosotros llevamos bien de pie, bien, homo erectus. Y así anduvimos, bien que mal, de pie los hombres durante más de un millón de años, un millón y medio más o menos. Así que al final vino un segundo hombre, abuelo nuestro también, que le llaman homo favera. El hombre, favera significa carpintero, o lo que quieran llamar, el hombre hábil de manos, favera. O sea que ya no es el hombre puesto de pie, que puede ser un burro puesto de pie, sino que es un hombre que tiene las manos para construir, como de cerámica, para las manos hábiles. Homo faver, homo habilis, es lo mismo. Y este hombre ya tiene un conocimiento, ya coge las cosas de la creación, por ejemplo, la arcilla, y ya le da unas formas que antes no tenían, o hace un ladrillo con la arcilla o con la tierra, etc. Este hombre ya está metido más en la creación. Se llama el hombre hábil. Pero pasó un tiempo, casi medio millón de años más, y algún abuelo nuestro supo más, y de él provenimos nosotros. Y ya es el homo sapiens, el hombre que piensa. Sapiens. Ya tenemos tres. El más tosco es el hombre de pie, claro, un burro de pie. En segundo lugar, el más ya poco más sabio es el hombre que maneja bien las manos. Hace instrumentos, hachas, cuchillos, como saben. Maneja las manos, pero es poco inteligente. La cuerda de años de evolución al final llegó a ser inteligente el hombre. Es el homo sapiens. Y la antropología terminaba aquí. En toda nuestra historia, dos millones de años que llevamos en la tierra, ha habido tres clases de hombres. Siempre hacía más perfección. El hombre puesto de pie, el hombre de las manos hábiles, y el hombre sapiens, el hombre que sabe, el hombre que piensa. Ya está. Este somos nosotros. Sapiens es el hombre actual. Pues ahora la antropología añade otro. Ahora estamos estrenando. Nosotros somos una raza nueva de hombres. Así como el hombre hábil fue una raza nueva para el hombre de pie, y así como el homo sapiens, o pensador, fue una raza nueva sobre el hombre hábil, y ahora nosotros vamos a hacer, empezamos a hacer una raza nueva sobre el hombre sapiens. Y que puede haber más allá de sapiens. Si ya somos sabios, hay más allá de sabios, pues sí, homo ludens, el hombre que juega. Luden, ludo, en latín es jugar. Juega. El hombre que juega. Ahora diré unas palabras, digo sobre esto, porque lo vamos a utilizar mucho con la gracia. Pero antes, fíjense como hemos dicho, que Dios está en la creación, y la creación está en Dios, y que sin la creación, no, Dios no, no habría hecho nada, ni la creación existiría. Pero también hemos dicho que Dios, que creó, ahora, recrea. Y recrear es una alegría. Pues bien, el hombre, cuanto más hombre es, más se parece a Dios, evidentemente. Hasta que al final, nos subimos a Él para la eternidad. ¿Verdad? Bueno, pues Dios es sapiens, evidentemente Dios es sabio. El hombre sapiens, ya se parece algo a Dios. Pero y el homo ludens, el hombre que juega, se parece más a Dios que el homo sapiens. Cuando yo sé, no estoy tan cerca de Dios, como cuando yo juego. Uy, uy, esto es muy serio. O sea que los sabios, están más lejos de Dios, que los que juegan. ¿Quiénes son los que juegan? Ya está el Evangelio. ¿Quiénes son los que juegan? Los niños. Y si no se hacen como ni... Ah, ya está. Ya hemos terminado. Oye, si es verdad que estamos en el hombre que juega, y los que juegan son los amigos de Dios, pues hombre, enhorabuena. Estamos inventando una etapa nueva de la humanidad. Pero digo que el hombre que juega, es el que más se parece a Dios, porque Dios, libro de la sabiduría, jugaba con la bola del mundo. ¿Se acuerdan de la lectura? Ludens, este juego es justamente Ludens. Ludens, cumorbe, terreno. Dios se entretiene con la bolita del mundo, el hacer dar vueltas, como un niño, que juega, qué visión más bonita, y por eso se mueven las estrellas, y ruedan las estrellas, y sobre la tierra se suceden como una rueda, primavera, verano, otoño, invierno, las generaciones de los hombres, como en este convento, las generaciones de monjas durante siglos y siglos, ¿dónde está rodando? Y es Dios que está jugando, Dios que juega con el orden de la tierra. Pero, es que además, el Génesis, cuando empieza el principio de todo, en el principio, creó Dios el cielo y la tierra, ¿se acuerdan? Bereshit, Bará, Elohim. En los griegos, cuando traducen este Bará, que es crear, usan el verbo polleo, y pollein, es hacer, o, ¿verdad? tiene la palabra, saben el verbo pollein, polleo es hacer, ¿no? Dios hizo la tierra, y del cielo, pues, pollein. Lo curioso es que esta palabra, la acoge el credo también, y en griego, el credo, el credo dice, creo en Dios, Padre, Todopoderoso, creador, el creador, también pollein. Lo que pasa es que, el verbo crear, es polleo, y el creador, que es el sustantivo, es poyetes, pisteuo esena seón, poyetén uranú caigués, esto es el credo en griego. Poyeten significa poeta, todos los cambian. Dios, al principio, hizo una poesía del cielo y la tierra. O el credo griego, creo en Dios, poeta del cielo y de la tierra. Esa sería la traducción, polleo es hacer, pero en la raíz del verbo, de poeta. Ven como Dios juega, Dios es un poeta. No va Dios matemáticamente diciendo, aquí una estrella, aquí un satélite, aquí aries, aquí tal. No, no, Dios lo piensa y juega con ello, y se entretiene eternidades con sus maravillas. El hombre lo mejor que puede hacer, es dedicarse a jugar como Dios. Cuanto más el hombre se acerca a Dios, más hombre es. Si Dios es poeta, el hombre debe ser poeta, o hacedor, o inventor, o creador. Por eso, el hombre sapiens, no es el que está más cerca de Dios, sino el hombre inventor, o poeta, o jugador, no de jugador, del casino, o el que juega, o jugador, este, está al lado de Dios. Pero esto, como veremos durante el curso, tiene muchas consecuencias, y muy bonitas, por cierto, porque no acabamos de descubrir nunca esta inmensa verdad, que es Dios, el cual empezó el mundo como una fiesta, empezó poetizándolo, haciendo poesía, y al final nos invita, justamente el evangelio de hoy, a un banquete, otra vez. Podría habernos inventado, lo que sé, a barrer la casa por la eternidad, por ejemplo, ¿verdad? O a leer libros por la eternidad, que serían sabios, ¿no? O a contar estrellas por la eternidad, que está bien contar estrellas, ¿no? Serían matemáticos contar estrellas, ¿no? Nos llamó a un banquete, que es una fiesta y una alegría, la mesa del Padre del Cielo, y a este banquete nos invita a Dios, el cielo, no tiene mucho que ver con la sabiduría, ni con las matemáticas, ni con contar estrellas, tiene mucho que ver con un encuentro de hermanos en torno a la mesa del Padre el día de la fiesta. Esta es la eternidad, y es lo que más espera el hombre. Dicho esto, ya saben que estos son ladrillos, ¿verdad? Ponemos otro ladrillo todavía para el próximo, para las próximas lecciones. Recojo la idea del segundo punto. A veces hablamos de la creación como de una cosa pagana. Una estrella. ¿Qué es una estrella? Pues una estrella. A ver. Y si yo me pusiera a apedrear estrellas, pues hijo, si la rompes tú verás. O si yo me pongo a ensuciar el río, pues mira, paciencia a estos niños ensuciando el agua siempre. Yo me pongo a... Pues cuidado. Si tú te pusieras a romper estrellas, como Dios las quiere enteras, no jugarías con Dios. Hombre. Y si tú te pones a ensuciar el agua del río, como Dios la crea limpia, y canta limpia, no estás del lado de Dios. Y si tú te vas al bosque y empiezas a arrasarlo, y a tirar árboles, y a quemarlo, como hacemos en Amazonas, ¿qué pasa? Hombre, si es el propietario que lo quema. No. Dios creó los árboles para que estuvieran vivos y verdes. El que los estropea, estropea la creación. Pero dicho esto, ahora hemos de recoger una idea del año pasado. Acordémonos de que la creación es el lugar del hombre. ¿Se acuerdan el Génesis? Dios empezó a crear, bueno, pues primero el cielo y la tierra, y después la luz, el día y la noche, sol, la luna, las estrellas, y después, pues ya en la tierra empieza con los peces del mar, los animales, y al final, el hombre. ¿Y por qué el hombre llega al final? Hombre, por un lado, porque es, Dios lo quería tanto al hombre, el hombre soy yo, ¿eh? Usted, modéstia, aparte no, el hombre no es yo. Dios me quería tanto, que no quiso que yo llegara antes de que estuviera preparada toda la casita, con su árbol, su río, su estrella, su serpiente, su ratón, su gato, todo, toda la creación. Dios me quería tanto, que llegué al último. Esto por un lado, pero segundo, también Dios me creó el último, porque yo lo manejo todo. Como ya está todo aquí, llego yo, y es mi Dios. Y por eso dice la Escritura, que Abraham, Dios hizo desfilar delante, que hermosura para una película, Dios hizo desfilar delante de Adán, todos los animales de la tierra. Y Adán les ponía nombre. Qué bien. Que este se llamará un león, este un ratoncillo, este con qué cariño le haría a Adán, del primer hombre, para decir que el hombre domina. El león no se llamó león, a sí mismo, se lo llamó el hombre. Y el árbol no se llamó árbol, el árbol no piensa, el hombre dijo, esto es un árbol. Y desde entonces hablamos así. Dios hizo que todas las cosas estuvieran aquí para que el hombre llegara. Es decir, para que el hombre llegue, se necesita un paraíso. Esto es importante. ¿Por qué? Porque sin paraíso el hombre no viviría. Ustedes figúrense, si es delicado y no lo pensamos, que en este momento toda la tierra, para toda la bolita de la tierra donde estamos, se hace lisa como una bola de billar. Sería igual de grande. ¿Cuánto tiempo viviríamos? No moriríamos. No hay ni un árbol, ni un río. No hay una bola de billar lisa. ¿Y qué hacemos ahí? La misma tierra. ¿Ves? ¿Cómo necesitamos los arbolitos y los pececitos y los carneros? ¿Lo ves? El hombre, somos los dueños de la tierra. Por lo que parece deberíamos ser humildes y decir, es que sin estas cosas yo no podría vivir. Y no lo pensamos. Y en realidad parece, ahora ya empezamos a corregirnos. Parece que hasta ahora lo que hacíamos era limar la bola para que fuera una bola de billar. Empezamos a arrasar bosques para que sea más lisa la tierra. Y empezamos a secar ríos para que no haya ríos. Empezamos a tirar montañas para abajo. El día que sea lisa la tierra, no hay versas para comer, ni patatas. Nos morimos de hambre. No lo pensamos. El hombre es el dueño de la creación. Pero, es tan niño, tan desvalido, se acuerdan del año pasado, tan desvalido, que la necesita toda. Recordemos lo que decíamos el año pasado. ¿Por qué estamos aquí nosotros hoy? Gracias a las berzas que hemos comido. La que lleve un mes sin comer, que levante la mano. Esa ya no levanta la mano, ya está enterrada. No lo pensamos, no. No, no, no. Lo puedes decir siempre, yo lo digo mil veces. El que lleve un mes sin comer, que levante la mano. Nunca nadie, claro. Nunca nadie levanta la mano. Si hay quien llevó un mes sin comer, está enterrado ya. Pero es que es más delicado, ¿eh? La bola de billar está. De la tierra, la creación nuestra, está envuelta en aire. Ustedes supongan que ahora viene una noticia y se dice, desde arriba no se sabe por qué, dicen que ahora durante 10 minutos la tierra se queda sin atmósfera. Solamente 10 minutos. Que nos pasa a los 5 mil millones de humanos. Dentro de 10 minutos, todos estaríamos muertos. ¿Qué pasa? 5 mil millones de habitantes. Por 10 minutos. Somos poquita cosa, ¿verdad? Con que nos quitaran el aire 10 minutos. Se terminó. Se terminó. El que lleve 10 minutos sin respirar, que levante la mano. Lo levanta, ¿no? Usted ya está muerto, eso lo han llevado. ¿Qué cosas pasan con la creación? Bueno, entonces uno va descubriendo poco a poco, y justamente a fuerza de ejemplos, que sí que somos los señores de la creación. Pero señores que hemos de ser muy humildes, como los niños, muy pequeñitos, porque la necesitamos toda. Yo le puedo decir al árbol, yo soy el amo de los árboles. Y el árbol puede decirme, pero sin árboles no vivirías. ¿Qué bien? Le puedo decir a los peces, yo soy el amo de los peces. Y el pez contestará, sin los cientos de kilos de peces que has devorado, no estarías aquí. Y así sucesivamente. Y el aire mismo. Somos el señor de los aires, claro, y con nuestros aviones, vamos donde queremos. El aire, si yo me encoja 5 minutos en torno de tu cara, verás tú lo que sea. ¿Verdad? Bueno, entonces la creación es el lugar donde Dios juega y es el lugar donde el hombre vive. Sin la creación, el hombre no puede vivir. Es tan grande el hombre que Dios le puso al final de la creación porque para que la tuviera toda. Pero a la vez es tan pequeño el hombre que Dios le puso al final, el último día de la creación, porque la necesita toda. Y aquí la indigencia, la mendiguez o la pequeñez del hombre. Lo necesitamos todo. Bien, y esta creación que está aquí y en la cual estamos nosotros, y nosotros y la creación rodamos dentro de Dios, recuerden lo del maestro Écar, Dios no vomitó la creación fuera de sí. Estamos dentro de Dios. Esta creación que rueda dentro de Dios es en estos momentos la recreación de Dios. Dios que nos creó, ahora nos está recreando. Y vamos a ver aquellas etapas que puse al final del año pasado que son tres, creación, recreación y salvación. En realidad, si se mira así, si en el papel pónganlo ustedes como, como, como diría yo, como tres cuadros apaisados, creación, creación, al lado, recreación, y al otro lado, a continuación, con unas flechas que van del uno al otro, la salvación. Si se pinta así, se ve claro. El primer cuadro, la creación. ¿Para qué se hizo la creación? Esto va al segundo cuadro, que es la recreación. Dios creó para poder recrear. Bien, y ahora estamos siendo recreados, estamos en la fiesta de la creación. ¿Y para qué somos recreados? Al tercer cuadro, somos recreados para salvarnos. Es decir, Dios crea para conservar en la creación y conserva en la creación para salvar. En la segunda etapa, a veces la llamamos la redención o encarnación. Esto también lo veremos un poco más este año. Es igual. Si pones las tres etapas, las tres etapas. Y ponemos a Dios arriba. Entonces, le voy a poner tres etapas. Una, dos, tres. Esta es la creación. Y esta es la recreación. Lo pongo así. La recreación. Y esta es la sala. Este número uno, es que jugamos todos los números que es mucho más fácil. Dos y tres. Todo esto es la obra de Dios. Los tres, las y dos. En la recreación y en la creación estamos nosotros. Pero ahora tiene lo que intentaremos explicar. No hablamos tantas veces de que la creación, en vez de decirlo así, pensamos un poco. La creación son las estrellas, los mares, los ríos, las ratas, y los hombres, los planes, el hombre pagano y el ateo, y nosotros estamos. Y la recreación. Bueno, pues ahora la creación en marcha, recrear la creación, puesta en marcha, también está dentro de Dios, por la clave, se ve, el número dos, también está dentro de Dios. Y aquí, se ve que se recrean las cosas, se superen la historia, los tiempos, las generaciones, los reyes, las cosechas, las estaciones del año, se superen. Y al final, todo esto, si es que pone la fecha que tiene que ver, la creación es para la recreación, y la recreación es para la salvación. Si terminamos aquí el número tres, ¿cómo es la salvación? Y decimos, mira, esto sí que es sagrado, la salvación, Dios. santa, en el cielo del cerro. La creación no es muy santa, la recreación, pues hay gente muy tonta, tampoco lo sabe, la salvación es santa. Así. ¿Y de qué se alimenta la salvación? De la recreación. Tiene que se alimenta la recreación, de la recreación. Y aquí tenéis mucho cuidado, porque es igualmente santo, que está dentro de Dios, el número uno, el dos, el tres. Aunque la palabra salvación, es sagrado. Si un hombre no se salva, pobre, ¿verdad? ¿Verdad? Si un hombre no se salva, pobrecito, ¿verdad? Así. para los números, vamos a ver, al número uno, preguntemos, el número uno es la creación. La creación, ¿para qué es la creación? Cuando Dios crea, ¿para qué crea? Bueno, pues, fíjense, el número dos, siempre el número siguiente, es la respuesta a la pregunta del número anterior, lo cual hace pensar mucho. Coco la creación, por ejemplo, una piedra, y me la miro y digo, ¿para qué? Es la pregunta, esto es la creación, una piedra, ¿para qué la creó Dios? La respuesta es el dos, para recrearla, para que se mantuviera en la creación, y sostuviera una casa, una iglesia, a la piedra, ¿verdad? A mi tierra. Y ahora vean dos, por ejemplo, un hombre, nosotros, estamos aquí, creados y recreándonos, el número dos, ¿para qué nos recrea Dios? Y la respuesta es, para salvarnos. Y como este para, que es mucha importancia, ahora vamos al revés, si Dios no quisiera salvar, no habría recreación, y si Dios no quisiera recrear, no habría creado, es decir, Dios creó, porque quiso revivir, porque quiso salvar. Y a veces nos preguntamos, y decimos, yo, ¿me salvaré? Se alimenta también. Hombre, si voy muy mal, hay que temblar y preguntarlo, pero, ¿cómo es que me salvaré? Si estas cosas están todas en marcha, si desde que me crearon, ya camino a la salvación, y si toda mi recreación, en esta vida, es caminar hacia la salvación, y si yo no hubiese tenido que salvarme, en el plan de Dios, yo no lo habría creado. Y si Dios no hubiese querido salvarme, no estaría ahora en la redención, o en la prolongación de la creación, no estaría. Es decir, que una cosa se quita por la otra, se puede decir de otra manera. ¿Qué es lo que hace que la creación exista? La encarnación de Cristo. La recreación es la que es Cristo. ¿Qué es lo que hace que la creación exista? La encarnación de Cristo. ¿Y Cristo para qué se encarnó? Para llevar parte de nuevo a la salvación. Todo se tiene. Pero como ven, sin, cojamos el número uno, pasemos la bien, sin la encarnación, no habría creación, porque el motivo de la creación es la encarnación. Y sin la salvación, no habría encarnación, porque el motivo de la encarnación es la salvación. ¿Qué es lo que hace pues que la creación sea creación? La recreación. ¿Y qué es lo que hace que la recreación sea recreación? La salvación. ¿Cómo puede un recreado como yo preguntarse por la salvación cuando lo que hace que yo sea recreado es la salvación? Entonces la creación, la salvación, no la esperamos, está creciendo dentro de nosotros ya. y el cielo nuevo en la tierra nueva de que habla San Pedro, no la esperamos, está creciendo por este cielo y esta tierra que estamos contemplando y con el cual estamos jugando. Y por esto, decimos hoy que cuando uno cree de verdad, cada vez cuanto más uno cree, menos fe tiene. Esto suena mal, ¿verdad? Y que cuanto más sea. Bueno, no porque ya lo dijo San Pablo. San Pablo. San Pablo decía que ahora hay tres virtudes, fides, spes, caritas. ¿Se acuerdan? Hay tres virtudes. El amor, la caridad. Porque la fe y la esperanza pasan y la caridad no pasa. ¿Y por qué pasan la fe y la esperanza? Porque cuando estemos en el tres, la fe y la esperanza son del dos. Cuando estemos en el tres, no tendremos fe con Dios, no tendremos fe, estaremos en Él. Cuando estemos en el cielo, no tendremos esperanza, no tenemos todo. Tendremos amor, que es la fiesta y el gozo. Otra vez, ven, el homo ludens, otra vez el hombre que juega. No tendremos esperanza. Por tanto, la fe y la esperanza son transitorias, son fugaces. Es decir, cuanto más el dos se acerca al tres, más aumenta la caridad y más decrece la fe y la esperanza. Luego, cuanto más un hombre se acerca a Dios, menos fe. que mal suena, ¿verdad? Pero es verdad. Naturalmente, por lo que he dicho, si tú te miras bien, tú estás en etapa de recreación, hemos sido redimidos. Si tú te miras bien y te escuchas, humildemente, sientes por dentro las aguas de la eternidad que crecen y crecen, y dices, oh no, cualquier día en la contemplación Dios te da una gracia especial, y dices, no, si yo ya no creo en la eternidad, si la tengo dentro, ya lo has dicho, yo no creo en la eternidad, si me la toco, la eternidad, ¿eh? Yo ya no creo en la eternidad, me la siento, como cuando los místicos dicen, yo en Dios no creo, yo la experimento. Entonces, la experiencia de Dios ya puede creer muy poco en él. Es decir, que Cristo nos ha enseñado que la salvación es de tal categoría que entra ya en la recreación como la recreación entra en la creación. De manera que si tú coges la recreación y la abres en canal y la miras bien, el alma de la recreación es la salvación. El alma del dos es el tres, como el alma del dos, como el alma del uno es el dos. Y por esto, aquel que sabe ver bien las obras de la creación y del mundo y la misma obra de Dios en el hombre, aquel que se mira bien a sí mismo, se ve, yo soy creación y soy recreación. Pero cuando me meto dentro de mí, o Dios sobre todo se mete dentro de mí, me siento ya el futuro dentro. Y el futuro es la salvación. Y siento que Dios crece dentro de mí. Y siento... Y a ti, Y a ti. Y a ti.